¡Viva Guatemala! Viaje hoy con nosotros a una tierra de occidente, a una tierra cercana a uno de los lagos más bellos del mundo, donde un accidente geográfico nos hace ver la cara de un maya, donde existe artesanía, pintores y mucho por expresar en uno de los lagos más bellos del mundo. Viajaremos hoy hacia San Juan la Laguna. Hola mi querido profesor, hoy gustosamente le voy a presentar el bello municipio de San Juan la Laguna. Me encuentro con el señor alcalde a quien nos dará la bienvenida. Bueno, es un gusto para mí, bienvenido al programa Viva Guatemala. Yo sé que son personas especiales para mí y créanme, es un privilegio para mí de visitar a San Juan la Laguna. Y además Dios nos ha dejado un paraíso y esa es parte de ese paraíso donde se encuentra San Juan la Laguna. Y San Juan la Laguna da la cordial bienvenida a cualquier visitante. ¿Y ahora qué dicen si me acompañan a conocer este bello municipio? San Juan la Laguna se encuentra a 172 kilómetros de la capital de Guatemala. El nombre original en Cachiquel es Xecucú Uyú, que quiere decir Debajo el Cerro de Tirajá. Odiado por cerros y montañas. Tiene una población eminentemente sotuil, maya y quiché. Su convivencia es especial. Le invitamos a que visite esta localidad para pasar sus vacaciones. El principal fortalecimiento de la economía de San Juan la Laguna es la agricultura. Hay un 75% de personas que edicen al café. Es el puente de economía acá en San Juan la Laguna. La artesanía también, donde tenemos la red de mujeres que se dedican a tejer. Es una parte también. Y también parte donde el turismo también viene a comprar aquí con las mujeres en diferentes grupos. También tenemos pintores. Es parte de la economía también. Hay distintas actividades agrícolas, artesanías y también de pintores. Eso es lo que tenemos acá en San Juan la Laguna. San Juan la Laguna es una población eminentemente agrícola, pero también artesanal. Por ser visitado por muchos extranjeros y lugareños, además de también turismo nacional, se encuentra también la expresión de artesanía en textiles, pinturas y galerías que usted encontrará en esta bella localidad. El progreso que se observa en esta población es increíble. Nos han hablado mucho sobre las artesanías de aquí de San Juan la Laguna. ¿Qué nos puedes hablar al respecto y qué características tienen? Bueno, yo puedo hablar de la artesanía de San Juan la Laguna, que son textiles con tintes naturales. Y todo está hecho con las manos de las mujeres y en telar de cintura. Es 100% natural. Nuestra idea es no más a la contaminación del medio ambiente sobre los textiles que tenemos acá. San Juan la Laguna posee increíbles pintores, los cuales expresan su arte a través de galerías que usted encontrará si tiene acceso a través del lago de Aticlán o también por la vía terrestre. Le aconsejamos que visite estas galerías porque sea un verdaderamente arte directo de la localidad. También otra expresión de arte y además artesanal es la expresión en textiles, los cuales usted observará en todas las calles de San Juan la Laguna. Invitado pues a conocer este hermoso rinconcito de nuestra Guatemala. Tenemos las instalaciones de un gimnasio con duela, a un costado tenemos una piscina, también tenemos la concha, tenemos el mercado, un mercado limpio, un mercado donde no hay desorden. También tenemos infraestructuras educativas en nuestro municipio. Por ejemplo ahorita en San Juan la Laguna, no en la cabecera, en una de las aldeas del municipio, estamos construyendo escuelas. Se están trabajando en las áreas de salud, educación, así como también en áreas deportivas. Cuenta San Juan la Laguna con un impresionante gimnasio, además de instalaciones también polideportivas para que todos los lugareños puedan expresar su deporte. Bueno mi querido profesor y amigos televidentes, esto fue el bello municipio de San Juan la Laguna. Unas palabras a cargo del alcalde para despedir este hermoso reportaje. Invitados a todos y a todas a este pueblo que es pintoresco, se llama San Juan la Laguna. La recordamos que puede ver nuestros videos a través de www.vivaguatemala.tk y a través de los mismos disfrute conociendo Guatemala.